De hecho de menos Ni manosearnos Y por las noches Todo es cambio de postura Y encuentro telarañas Por las costuras Lo mismo de hecho de menos Lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Se va dejando que se escape Lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Se va dejando que se escape Lo que más quería